Aquí en la parte de la cocina nadie tiene que correr porque son zonas no seguras. Sí representan un peligro todas esas cosas. ¿Durante cuánto tiempo le han dado esas recomendaciones a los pequeños? Pues yo siempre se las doy. Así es como entre preocupaciones. Mirna Vázquez nos relató las precauciones que ella toma ante los sismos registrados en las últimas 24 horas. Pobladores de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán han sufrido los estragos de movimientos de la tierra. Los recuerdos de malas experiencias en épocas pasadas siempre vienen a sus mentes. El 86 también sí lo viví bien fuerte. El del 2001, los dos. Y sí, he pasado bastante susto. A quienes hay que darles principal atención, asegura Mirna, es a los pequeños. Que eviten salir de casa corriendo o quitar los objetos que puedan obstruir la salida son algunas de las precauciones que se deben tomar en cuenta. En las calles de Santa Tecla aparentemente todo continúa a su ritmo con normalidad. Pero al platicar con los lugareños dicen estar preparados ante cualquier emergencia. Para empezar sería no salir a la despavorida o no salir corriendo, porque es lo que recomiendan, no salir en carrera, porque es de caerse, es lo principal, caerse y acuerpar a los niños y a los ancianos más que todo, protegerlos porque aquí hay cosas. Más de 90 réplicas se registran en menos de 24 horas, teniendo de epicentro en común a Antiguo Cuscatlán. Acatar las medidas de seguridad y estar preparados ante cualquier desastre podría marcar la diferencia ante un movimiento sísmico de mayor intensidad. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Antonio Valladares.